Cursos de fotografía y video presenciales y a distancia. MolinariPixel.com.ar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a revisar las características que tiene Photoshop CS6 para la edición de videos. Para eso vamos a ir a Ventana. Desde Ventana vamos a habilitar las capas. Y yendo nuevamente a Ventana vamos a habilitar la línea de tiempo. Quienes hayan trabajado con GIF Animados van a encontrar esta línea de tiempo bastante familiar. Y los que hayan trabajado en Adobe Premiere también van a comprender fácilmente el concepto de la línea de tiempo. Nosotros tenemos aquí en esta línea de tiempo una referencia a las capas. Es decir, aquí tenemos por ejemplo la capa de texto con la palabra verano. Aquí tenemos la capa con la bañista. Cuando apagamos esta bañista pasamos a ver la imagen de estos anteojos. De modo que vamos a encender todas las capas. Y nos vamos a ir al principio de la línea de tiempo. Y desde el principio de la línea de tiempo vamos a presionar la barra espaciadora. Y veremos lo que ocurre. Tenemos entonces este pequeño editor de video que nos va a permitir manejar videos HD. Observen que podemos ir y venir en la línea de tiempo. Podemos acortar esta línea de tiempo o alargar esta línea de tiempo. Vean que aquí yo estoy mostrando en esta pequeña ventana toda la toma de video que corresponde a la bañista. Ven que mete la cabeza debajo del agua. Sin embargo nosotros estamos utilizando en nuestra edición solamente la parte en la que tiene la cabeza fuera del agua. Es decir, la línea de tiempo funciona como una metáfora que llama o que linkea a los archivos de video que están fuera del archivo de Photoshop. El archivo de Photoshop en sí no contiene los videos dentro. Sino que es una especie de llamada o de link que contiene los momentos en los que el video va a entrar y va a salir. También vamos a poder controlar los fundidos. Vamos a pararnos aquí. Vemos que esta toma de la bañista entra con un fundido más bien rápido y yendo a este pequeño triangulito lo vamos a estirar. Y entonces vamos hacia atrás, arrancamos a mano y vemos que el ingreso es bastante más lento. También podemos tomar por ejemplo esta capa con el texto y la podemos atrasar para que comience un poco después del fundido. Vamos hacia el principio y entonces tenemos el fundido lento, vemos completamente la toma y aquí entra la inserción del texto. Es un sistema de edición de video bastante práctico, bastante veloz y que les va a permitir pasar a la edición de video de una manera bastante suave, bastante transparente utilizando esta interfaz. Por supuesto que esto no es el video, nosotros para crear el video vamos a tener que ir a archivo, exportar y vamos a ir a la opción render video o render video. Se inicializa el exportador de video y entonces vamos a poder elegir una serie de seteos, vamos a darle ok como está sin modificar ninguno y esperamos que se produzca el render. El render es la combinación de los archivos de imagen, de texto y de sonido en un video que se pueda correr desde cualquier sistema operativo. Bien, ya hemos terminado el proceso de render y nos dirigimos a la carpeta que contiene el archivo de photoshop, los archivos fotográficos, la música, los videos originales y vemos que hemos creado este archivo mp4, damos doble clic en él. Seguramente esto va a animar a muchos fotógrafos a experimentar con videos HD y a hacer creaciones en video directamente desde photoshop. Bueno, espero que les haya interesado y nos vemos la próxima semana.